¡Muy buenas familias! Aquí vuestro hombre, Bach Fernández, y bienvenidos a Humanity. Aquí estamos preparados para colocar la sierra, la sierra de mesa, que vamos a poner aquí, y ahora vamos a farmear un poquito. Y nada, hoy va a ser un día de mucho corte, porque vamos a trabajar a full, un poquito de farmeo nunca viene mal. Bueno, atención, que ya tenemos la furgo llena, ¿vale? Bueno, nos quedan un par de huecos. Hemos estado aquí cortando árboles como un campeón, solamente nos queda uno. Es bastante cómodo llenar el coche, pero molaría que hubiera una tecla para soltar automáticamente las cosillas al almacenamiento, y no tener que hacerlo clic, clic, que es bastante coñazo. Bueno, vamos para casa y terminamos con esto. Bueno, esto está prácticamente hecho, solamente queda la batería, que por cierto, solo tenemos una. Desgraciadamente, solo hay una puta batería. Pero bueno, vamos a ponerla, y listo. Otra cosa menos. Bueno, ya vamos a terminar también esto. ¡Hala! Banco de armas, y ahora ya podemos poner también accesorios a las armas, lo cual... ¡Mola mucho! Hostia, esto va como un tiro hoy, ¿eh? Bueno, es bastante sencillo hacer esto, ¿vale? Vamos a pillar cargador y una punta de mira rojo, y vamos a ponérselo a la UMP. Cargador extendido, y mira, se pone así, y ¡hala! Y ya lo tenemos ahí en el invent... ¿Por qué no sale ahí en el 1? Ah, sí que está. Vale, son cosas supongo de bugardos. ¡Perfecto! Bueno, por si no visteis la serie anterior, pues enseñamos un poquito cómo va la sierra. Simplemente coges los troncos, le das a la F junto a la mesa, y se van haciendo automáticamente los tablones de madera. Que hasta ahora teníamos que hacerlo, o bien con la sierra, o bien hachazos, que bueno, hachazos, pegándole hachazos a un tronco. Es la manera en la que se consigue menos, menos cantidad de madera. Esta es la manera más óptima, y aparte, no lo he dicho, pero hemos podido hacer todas las mesas de crafting, porque me ha costado más barato. Antes teníamos que usar cuatro piezas de pistola, y ahora solamente he tenido que usar dos, gracias al punto de habilidad que subimos en el vídeo anterior. O sea que esto está muy bien. Vamos a echarle de comer también al perrete, que no me gusta ver a mi perrete así. A ver si... ¡Hala! Al suelo. Vamos a ver, se pone a comer, y a ver cuánto le sube la estamina. Mira, no le sube del todo, ¿eh? También he leído que puede comer carne cruda, carne cruda y no sé yo qué más. Bueno, cuando no tengamos comida para perros, pues le echamos carne cruda y todo bien. Aquí tengo otro tazón de comida. Vamos a dejar por aquí la madera. Bueno, en vez de dejar por aquí, igual nos vamos a poner a construir, ¿no? Bueno, seguramente voy a tener que cortar bastante más. Mira tú la de maderita que hay, y esto parece que es mucho, pero no es tanto. Eso sí, gracias a la habilidad esta que hemos comprado, puede ser que no esté la cosa mal del todo. Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Voy sobrecargado y con calor. ¿El calor cómo coño me lo quito, tío? Yo sé que será verano y tal, pero... Aislamiento bajo, claro. No sé, me quito la camiseta, es que no sé. Quitamos la camiseta para ir ahí con el pecho palomo. Eh, no, yo qué sé. Vale, sí, tengo un martillo en el inventario, no lo sabía, si no, no hubiéramos ni entrado. Y ahora tenemos que planear un poco cómo vamos a construir la base. Haría falta una entrada para la furgo. Aquí no hace falta. La entrada la podemos poner por el lateral para que entremos fácilmente por aquí y luego salgamos marcha atrás, supongo. Vale, digo yo, eh, no sé. Esto es un poquito ahora al boleo. Bueno, vamos a mirar un poquito. Tenemos la puerta, puerta de base. Eh, vale, aquí se puede poner... Esta es la puerta en la que caben vehículos y todo. Eh, parece que la dirección en la que pongamos la puerta no importa demasiado. Y, bueno, a... Primero habrá que poner entonces... Eh, no sé si empalizada de madera o... O qué cosa, ¿no? Yo creo que sí, una empalizada... Uf, va a quedar esto muy feo, ¿no? Si lo ponemos así va a quedar bastante mal. Eh, podremos... Mira, guay. Se puede hundir pero un poquito solo. Hubiera molado, eh, poder hundirlo más y así tendríamos todo el espacio... Todo el espacio perfecto. Eh, para la puerta y lo que... Y encima a la misma altura, pero no tenemos... Ah, espérate. Media altura a lo mejor. Esta se queda demasiado baja, ¿no? Sí, esta... Bueno, no sé. Eh... Bueno. No, 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 no. Esta, esta es la suya. Esta es la suya. Lo único que me preocupa un poco es... Que no quiero poner la puerta y que se quede ahí como... Ya sabéis, ¿no? Como mal puesta. Eh... Esta es la parte que no sé cómo la voy a... Cómo lo vamos a hacer para que no tengamos problema al entrar y al salir y tal. Yo creo que la puerta la voy a intentar poner por aquí en medio. O igual lo que deberíamos hacer es cerrar desde aquí. ¿Vale? De alguna manera, dejarlo así medio... Medio que. Se va a quedar un poco pocho, la verdad. Bueno, lo podemos meter así. Porque esto no podemos destruir parte del mobiliario, desgraciadamente. Si pudiéramos destruir las... Las construcciones del juego... Sería... Sería la polla, pero... Eso es mucho pedir. De todas formas, como se puede proyectar sin gastar material... Tampoco pasa nada, ¿no? Lo ponemos así de momento y luego ya vemos... Eh... Qué tal. Vale, de aquí ponemos... La movida así más o menos. Que yo creo que está bien. Y luego podemos cerrar con el medio muro. Eh... Digo yo... Que así... Ahí más o menos. Y así. No queda... Perfecto. Precisamente. Pero tampoco queda mal. Y bueno, lo más importante es que no entren los zombies por aquí. Eso... Eso es lo básico. Eh... Vamos a soltar la madera. Madera y clavo solamente cuesta esto. Esto de aquí, sin embargo, ya... Pide láminas de metal, troncos... ¿Qué troncos no tengo? Porque los he aserrado todos. Ah, no, sí. Tengo aquí, coño. Eh... Se me había olvidado. Y aquí, pues nada. Vamos a pillar los troncos ya del tirón. Venga. Vamos a pillar los troncos del tirón. Estamos con las... Con la... Con la estamina... Topfogdop. Pero bueno, está bien. Vamos a ir gastando la maderita y tal. Que yo creo que ya era hora de hacer esto. Y vamos a entrar y salir por la misma puerta. Que yo creo que... Bueno. Que es lo suyo, ¿no? Mira qué bonito. Mira qué bien. Ya solamente faltarían los dos troncos. Y este de aquí también finalizado. Ya por aquí no pueden venir los zombies alegremente y pasar. Podemos pillar de aquí... Bueno. Hay que dejar la mano vacía. Eh... Ok. Un tronco. Ah, por cierto. Una cosa importante. Los perros tienen un menú. Pero no lo puedo usar. Eh... Creo que es porque estoy jugando con el control alternativo. Si alguien sabe cómo funciona... Que me lo diga, ¿vale? Porque cuando le damos a la Z sale aquí perro. Y la rueda del ratón. Cuando le doy a la rueda central del ratón no hace absolutamente nada. Así que... No. No... No va así. Y creo que es porque estoy jugando con lo de girar la cámara con el botón central del ratón. Y eso hace que se anule la... Bueno, yo imagino que podemos cambiar en ajustes directamente la cámara del ratón. Lo ponemos en... En auto... Yo qué sé. En prensa. No sé qué significa, pero... Ups. Uy, perdón. Lo ponemos aquí y supongo que ahora sí funcionará, ¿no? O no. No, no. No funciona. Eh... Pues no sé. ¿Vale? Le estoy dando ahí a la rueda del ratón. Y nada. A no ser que sea la última opción. Vamos a probar. Nada. He probado... Eh... Las tres opciones y no ha habido... No ha habido forma. No sé cómo... No sé cómo funciona. Si alguien tiene una solución. Pues... Si es tan amable y me la dice. Yo encantado de la vida. ¿Vale? Así que nada. Bueno, vamos a ver. Tenemos por aquí... Vamos a seguir poniendo... Eh... Los medios muros. Espérate que se me ha desequipado. Espérate. Vamos a quitar el... El cuchillo. Y vamos a equipar el martillo aquí del tirón. Para poder elegirlo cuando no te la gana. Sin demasiado problema. Elegimos por aquí la... La... La pared baja. Yo creo que así va a quedar mejor. Si es casi igual, ¿eh? Es casi igual que la que te... Que la que viene. Así que no... No debería... ¿Ves? De altura es casi, casi igual. Eh... Vale. Yo creo que esto más o menos... Más o menos queda bien. Y aquí el otro. Lo bueno es que se puede... Se pueden sobreponer uno con otro. Se pueden solapar. Y eso pues nos da bastante respiro. Eh... Vale. Mucho cuidado con cómo pones esto. Que igual nos quedamos aquí con un hueco... O algo. Igual nos ayudaría a tener... Uf. Esto está... Esto está mucho peor de lo que yo creía. No. Mira, mira, mira. No, no. Esto no puede ser. Vamos a cambiar el plano. Va a ponerlo así un poquito más... ¿Vale? Y nos quedamos con el que mejor vaya. No vamos a hacer la chapuza esta. Eh... Yo creo que sí. Que es más o menos... Una cosa así. Y luego la otra... Eh... Pues por aquí, claro. Es muy importante el plano... Que... Que usemos, ¿no? La perspectiva. Porque si no... Podemos liarla pardísima. Así más o menos. Yo creo que está todo cerrado. Lo único que habría es que quitar esta de aquí. Eso sí. Se ha quedado muy bajo. No sé si... Ah, bueno. Y esto está abierto. Uf. Esto está fatal. ¿Qué va? Espérate, espérate. Vale, vale, vale. Espérate. Tengo que mirar más de un plano a la vez. Porque si no... Se... Se lía, ¿eh? Eh... A ver, espérate. Si esto lo teníamos ya más o menos... ¿Vale? Y... ¿Y cómo lo he puesto antes que quedaba más o menos a la misma altura, tío? Bueno, sea como sea... Ahora ya no. Tampoco me voy a complicar mucho con eso. Simplemente lo ponemos así, aunque no quede... No quede perfecto, precisamente. Y uno por aquí. Y el otro... Supongo que... Por aquí. ¿No? Digo yo, vaya. Hostia, hijo de puta. Y se gira solo, el hijo de puta. Venga. Hostia, no me jodas. Ahora que... Uf. No sé si lo estoy poniendo bien o mal. Pero bueno, si sale mal... Se vuelve a poner. Bueno, yo creo que ahora ya... A ver, hay un huequito aquí, pero ahí no creo que entre nada, ¿eh? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Tened en cuenta que yo estas murallas las puedo saltar. Los zombies no. Los zombies no sé si pegan en cualquier muralla que hayamos puesto nosotros. O si solamente van por las del juego. O sea, ¿qué he dicho? No lo sé. He dicho una estupidez. Pero bueno. Que no sé si los zombies van directamente e intentan romper las murallas que hayamos puesto. O intentan encontrar un camino. O tienen predilección por las puertas. Estas son las tres opciones, más o menos, que tendría aquí la movida. El martillo está ya para romperse. Vamos a darle... Bueno, me lo cargo del todo, ¿no? No creo que pase... No creo que pase mucho por esto. Así que... Esto por aquí. Parece que ya anochece, ¿no? Vale, la esquinita. Vamos a poner la esquina. No voy a... No sé si aprovechar el muro este de aquí. ¿Vale? Conectarlo con esto y darle la vuelta. Yo creo que sí, porque... Otro uso no le vamos a dar a eso. Así que... Así que sí. Venga. Ponemos así. Lo vamos a intentar llevar para allá a ver si puede ser. Y queda... Y queda medio qué. Venga. Esto vamos a tener que hacer aquí una triple... Pero bueno, tampoco va a estar mal, creo. Mucho cuidado, ¿eh? Que aquí... Si lo colocamos mal... A ver, hay una opción para... Para que se... ¿Cómo era esto, tío? Había una manera para... Para que se acoplara, tío. Para hacer snap. Es que no te digo ahora la palabra. Para que se acoplen las piezas. ¿Vale? No así en plan cutre a mano. Se rompió el... El... El martillo. ¡Muy bien! Hay un poquito de hambre. También habrá que ir a cazar, ¿eh? Tendremos que salir a cazar por ahí. Vamos a pillar otro... Otro martillo. Tenemos unos cuantos. ¿Sabes? Por martillos no va a ser. Por cierto, el martillo este que se ha roto... Se rompe del todo, ¿no? O sea, tendríamos que pillar... Lo suyo es reparar los martillos, ¿no? Para evitar... Bueno, para evitar perder ahí tontamente... Los objetivos. Bueno, esto de momento, claro... Esto no nos va a proporcionar mucha seguridad. Menos aún cuando se trate de... De enemigos humanos. Bueno, hay que poner trampas y demás. Hay que terminar la parte de atrás también. Que hay unos cuantos huecos. Y bueno, vamos a gastar todo el material. No sé yo si podremos... No se puede tampoco derribar la porquería esta. Que yo qué sé. Un invernadero roto. No sé para qué... ¿No? Me parece un poco tonto esto. No sé para qué... A ver, que estaría bien que pudiéramos romper... Algunos... Algunas construcciones del mapa. Me parece una tontería que no se pueda. Bueno, de momento... Lo que vamos a hacer es rodear completamente. Para que no se pueda colar aquí el que quiera. ¿Es la hora de dormir ya o qué pasa? Las ocho. Pues todavía no. Todavía no es la hora. Esto se me ha olvidado de apagarlo la última vez. Me tengo que curar también, por cierto. Bueno, nada. Vamos a curarnos, comer, dormir... Y seguimos con lo nuestro. Bueno, pues tenemos que minar también el yunque. Podemos hacer hacha... Almadena... Hostia, la almadena... La almadena, cuidado. Supongo que habremos gastado todos los lingotes. Porque creo que los usamos para no sé yo qué mierda. Pero, obviamente, ahora tenemos el objetivo de minar. Bueno, esto sería el to-do list, ¿no? Hacernos la almadena para destruir vehículos y tal con mucha más facilidad. Y así tener una buena fuente de... Bueno, de todo, ¿no? Lo único que aquí arma... Solamente tenemos el machete, por lo que veo. El hacha de bombero. Que se le han puesto de nombre hacha de fuego en la traducción. Hacha de bombero. También tenemos pico. Esto, no sé. Parece un arma, ¿no? Una chita pequeña, un hatchet. Pero, no sé. Bueno, yo creo que ya sí podemos pegar una sobada guapa, ¿no? Así que a dormir ahí en el suelo... Pobrecillo, ¿verdad? Se le va a poner la espalda. ¡Uy! Madre mía, me da cosilla verlo. ¿Eh? Porque no se merece esto, ¿eh? Este hombre no se merece esto. Y nada, vamos a terminar el perímetro. Obviamente vamos a hacer un corte. Quería enseñar más o menos cómo va. Para los que no conozcáis cómo funciona la construcción y demás. Es parecido a... A The Forest, ¿no? Digamos que planean la construcción. Donde va a ir y luego le vas poniendo los materiales. Otra vez se me ha olvidado apagar esto. Esto se me va a olvidar todo el rato apagarlo. Esto ya lo... ¿Eh? Ya os lo dejo dicho porque... Porque así somos, ¿no? Vamos con la linterna también, gastándola cuando podemos. Bueno, así está. Bueno, poner el muro por la noche va a ser un desafío... Adicional. Pero... Lo acepto. Con humildad. Eso sí. Pues venga, vamos para allá. Bueno, pues... Hemos tardado un momento. Tened en cuenta que teníamos mucho material encima ya. Así que no... No ha supuesto demasiado trabajo. El problema que todavía es de noche. Pero ya tenemos todo el perímetro. No sé hasta qué punto estará. Esto bien. Lo he hecho... Bueno. Pues como hemos podido. Ya os digo. Por aquí van a venir los humanos. Y van a poder saltar alegremente los zombies. Espero que no. Pero bueno. Los zombies van a romper fácilmente los muros también. Así que tampoco... Esto no lo podemos mejorar por lo que veo. Este tipo de muros. Así que... Defensa. Aislamiento. Y aquí está mi sección favorita. Las trapas. Las trapas. Podemos poner barreras de cemento. Cuando tenemos cemento hace falta mucho. Podemos poner... Blocking Access Barrier. Poner ahí barreras para... Esto es para que no pasen coches. Yo creo que esto no nos hace mucho trabajo. Estacas de madera es lo que más nos interesará. Lo que pasa es que claro. Creo que pide tres leños. No sé si se refiere a... A tres troncos. O a tres de madera normal. Porque... O leño es algo que se crafteaba también. No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. No tengo ni idea. Pero... Lo investigaremos de todas formas. Porque lo voy a tener que hacer. También está este... Este otro que es madera, clavos y alambre de espino. Que bueno. Este creo que nos va a venir mejor. ¿No? Obviamente. Por donde entra el coche no. Pero... Por el resto de... De construcciones que hayamos hecho nosotros solamente. ¿Eh? Por eso que no hay que proteger todo el perímetro ni nada. Solamente. Lo que hayamos construido nosotros de madera... De manera, perdón. Que no nos... Estorbemos a nosotros mismos. ¿No? Aquí si ponemos el alambre de espino ya estaría hecho. A ver cómo se porta la puerta. ¿Vale? Tendríamos que venir, obviamente, desde aquí para entrar. O recto. Abrimos. Metemos la furgo. Y luego la podemos sacar... Con facilidad. La linterna ya se va a apagar. Pero bueno. También es verdad que ya prácticamente es de día. Lo cual está muy bien. Bueno, familia. ¿Qué quedamos entonces? El alambre de espino. ¿Vale? Que tenemos... 10. Coño. Pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Y más que voy a tener. Porque obviamente el saqueo no ha parado. No hemos terminado ni de lejos. Vale. El martillo molaría repararlo también. Porque estamos a un uso más de romperlo. Yo creo que esto con lo que tienes en la mano es, ¿no? Pinta adhesiva. Mira, mira ahí cómo repara el tío. ¡Qué manitas, eh! Está hecho un crack. Está hecho un máquina. No lo repara una cosa loca, pero bueno. Está bien. Y... Perdón. Y vamos a seguir entonces con las trapas. En lo que hayamos construido. Si es que nos permiten. Yo creo que sí. Tiene pinta. No atraviesa así una cosa muy loca. Pero vamos a girar la cámara que no me pío. Yo creo que aquí en la construcción igual sí molaría más tener la... El control. El otro control. ¿Vale? El control por defecto para girar la cámara con la Q y tal. Y así podemos ir girando y... Tenerlo todo un poquito mejor. Es complicado mover esto así, la verdad. Es un poco mierder. Es un poco mierder. Y no me acuerdo cómo coño se hacía para que se acoplaran los... Las trampas estas y tal. Las trapas. Bueno, las... Los elementos de construcción en general. Muy bien. Bueno, uno va a estar completo del todo. Y los otros dos se van a quedar por el alambre de espino. La madera toda. Y luego nada. Pues hacer lo mismo en todo el perímetro. Y aquí yo creo que ya poca gente va a poder entrar. A ver, que esto lo rompen también. Pero obviamente van a recibir daño. Que está muy bien. Pues nada, vamos a prepararnos. Mira el tío que atlético. Voy a dejar la ropa y todo. Me voy a ir sin camiseta. O voy a dejar la camiseta guardada mejor aquí. Por lo que pueda pasar. Dejamos por aquí los materiales de construcción. El martillo, etcétera, etcétera. Y nos vamos a ir a seguir saqueando. Pero que obviamente eso ya lo vais a ver en el siguiente vídeo. Si no... Si no os importa. Y ahora estaréis diciendo alguno. Si me importa. Bueno, mala suerte. Pues mala suerte. Pues nada familia. En el siguiente vídeo seguimos con las aventuras. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y ya sabéis. Sed buenos. Seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre. Con mucho más contenido. Besicos. Bye bye. Chau.